Muy buenas tardes. Un día más que cooperamos desde casa. Hoy les traigo un cuento, ya que es la semana de la infancia. Hoy les traigo el cuento de los cinco hermanitos. ¿Veis aquí chicos? Son cinco dedos, ¿a que sí? Son cinco dedos. Pero todos no son igualitos. Hay uno más largo, uno más pequeño, uno más gordo y separado. Por eso les traigo este cuento. El cuento de dedos. Un cuento de dedos. Dice, érase una vez, los cinco hermanos. Este es el más listo, que es el más pequeño. El siguiente, el más pequeño hemos dicho. El siguiente es el más guapo, es el más guapo. El siguiente, que es el más largo, es el más alto. El siguiente, este, que es el índice, es el más rápido. Y este de aquí, es el más fuerte. El más fuerte pegaba y pegaba. Pegaba al más. ¿Quién se acuerda? Pegaba al más. Pegaba al más. Pegaba al más. Pegaba a sus cuatro hermanos, hermanitos. Les pegaba. Pegaba. El lunes les pegaba. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Ya que son cinco dedos, vamos a seleccionar los cinco días de la semana. El lunes, el martes, el, el, el y el viernes. Pues pegaba. Pegaba al más. Listo. Pegaba al más. Guapo. El siguiente, el más guapo. Pegaba al más alto. Y pegaba al más rápido. Y digo, ¿por qué les pegas? Les dijo su papá. Y él respondió, les pego porque me da la gana. Me hace bien pegarles. Me da mucha satisfacción pegarles. Y el padre le dice, si no les pegaras y les ayudaras. Si no les pegaras y les ayudaras, os iría mucho mejor. Los cinco unidos. Le dice, vale. Y le saluda. Le da la mano. Es un pacto. Es un pacto que no se tiene que romper, chicos. Cuando hacéis un compromiso. Cuando hacéis una promesa, tenéis que cumplirla. Cuando hacéis un compromiso, tenéis que cumplirlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Bien. Ayudó al más. Listo. Ayudó al más. Guapo. Ayudó al más. Alto. Ayudó al más. Rápido. ¿Qué pasa, chicos? Todos unidos. Ayudó a todos. En definitiva. Ayudó a todos sus hermanos. El lunes, ayudó al más. ¿Quién se acuerda, chicos? Ayudó al más. El martes, ayudó al más. El miércoles, ayudó al más. El jueves, ayudó al más. ¿Y qué pasó? Cuando llegó la época de lluvia. La época de frío. Aquí, en Guinea Ecuatorial. La época lluviosa. Es cuando hay más frío. Y es cuando los hermanos se necesitan el uno del otro. Por eso, cuando llegó el frío. Cuando este tuvo frío. Ya que vive separado de sus cuatro hermanos. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Ya que está separado. Veis que estos cuatro están unidos. Y este está un poco más separado. Es el grande y es el que se ha independizado. Cuando llegó en la época lluviosa. Cuando tuvo frío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? Tuvo que buscar el amparo de sus cuatro hermanitos. Mirad. Tuvo que ir en busca de sus hermanitos. Se fue. En busca del más. Se fue. En busca del más. En definitiva. Se fue en busca de todos. ¿Y qué pasó? Todos los cuatro. Le arroparon. Cuando tenía frío. Es esto. ¿Veis, no? Cuando tuvo frío. Vino. Se escondió. Y sus cuatro hermanos le arroparon. Y todos juntos formaron un solo bloque. Como lo estamos viendo aquí. Y colorín, colorán. El cuento se acabó. Moraleja, chicos. ¿Qué hemos aprendido de este cuento y estos dedos? El más grande tiene que proteger al más pequeño, al más listo, al más guapo, al más alto y al más rápido. Tienes que ayudar. Tienes que solidarizar con los demás. Los que tienen menos fuerza que tú. Tienes que solidarizar con ellos. Para que cuando estés necesitado. Ellos solidaricen contigo. ¿No? ¿Veis que? Visteis que cuando él tuvo frío. Fue a encontrar a sus hermanos. Y sus cuatro hermanos le arroparon. A pesar de ser los más chiquitos. Juntos tienen más fuerza. ¿Qué? El más fuerte. Que el más grande. ¿No? Por eso se dice la unión hace la fuerza. ¿Vale, chicos? Los cuatro arroparon al más fuerte. Y todos juntos tienen fuerza. Vamos a unirnos, chicos. Vamos a unirnos todos en uno. Para pasar la semana de la infancia. Que un niño sin otro niño no está completo. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Y hasta pronto. Chaito.